¿Cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos para el Estado mexicano en general, tanto a nivel federal como a nivel local de Nuevo León? Hay dos obligaciones principales, una es la obligación de respeto y la otra es la obligación de garantía, derivadas de los tratados internacionales, principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los Estados se comprometerán a respetar los derechos humanos, lo que significa una obligación de no hacer, esto es, no voy a violar los derechos humanos de manera directa, y la otra es la obligación de garantía, que se refiere a establecer un marco jurídico que garantice el goce y disfrute de los derechos humanos. Entonces en ese sentido, a partir de 1994, ya en específico en el tema de desaparición forzada, en 1994, a través de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en el marco de la OEA, Organización de Estados Americanos, se crea la obligación para tipificar la desaparición forzada como un delito autónomo en los códigos penales. Entonces, punto número uno, la obligación de tipificar la desaparición forzada surge al menos en 1994. En el 2006 se reafirma esta obligación a nivel de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que establece básicamente la misma obligación, tipificar el delito de desaparición forzada en los códigos penales de manera autónoma. ¿Qué significa esto para efectos prácticos en Nuevo León? Punto número uno, no tenemos hoy en día una tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal de Nuevo León, lo que implica de manera clara una violación a la obligación de garantía, de manera directa me parece a mí. Entonces el argumento que estamos aplicando en el amparo es muy sencillo. En tanto no se tipifique la desaparición forzada como un delito en Nuevo León, se está incumpliendo con los derechos humanos, lo que se hace exigible a través del amparo, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del amparo? Obligar al Congreso que cumpla las obligaciones internacionales que se derivan de los tratados internacionales y que para efectos prácticos es legislar sobre desaparición forzada. Pasando a otro aspecto, es necesario, me parece a mí, identificar muy claramente de qué se trata esto, porque yo veo en los periódicos mucha confusión. Hubo recientemente publicaciones en los que te dicen que ya hay un delito de secuestro, hay privación ilegal de la libertad, etc. Y eso dicho por abogados de algunas asociaciones. Lo que me parece a mí es que no se está tomando en cuenta que hay, como ya lo mencioné, una obligación internacional de tipificar la desaparición forzada, que tiene una definición propia que difiere un poquito del secuestro, por ejemplo, de la privación ilegal de la libertad. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro ahorita todos? Que hay una obligación internacional desde 1994 y que esa obligación es tipificar el delito de desaparición forzada. Mientras el Congreso no lo haga, viola nuestros derechos humanos y ahorita ya el juzgado de distrito nos aceptó un amparo para iniciar un procedimiento que el objetivo es, como ya lo dije, obligar al Congreso de Nuevo León a tipificar la desaparición forzada. No nos dieron la razón. Ellos nos dijeron, hay una obligación, pero la obligación no es de Nuevo León, sino la obligación es a nivel federal. Por tanto, no puedo iniciar un procedimiento de queja y ni puedo recomendar al gobierno local que elegirle eso porque es una obligación de la federación y no de la entidad federativa. Esto en términos de derecho internacional es un absurdo, porque la obligación internacional es del Estado mexicano en general. Nuevo León forma parte del Estado mexicano y si Nuevo León no cumple las obligaciones del Estado mexicano, en general hay una irresponsabilidad, esto es, hay un incumplimiento de esa obligación internacional cometida por Nuevo León. Realmente es una lástima que tengamos que llegar hasta el amparo, pero hay que utilizar todas las vías legales que tenemos para garantizar el respeto a los derechos humanos. Nuestra página de Internet es www.derechoshumanosmexico.org Nuestra página de Internet es www.derechoshumanosmexico.org Gracias.